Yeah, 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 yeah Come on be my love, come on be my love baby Yeah, 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 yeah Come on be my love, come on be my love baby Paseando voy, preguntándome si esto estará bien Quiero creer que sí, yeah, 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 yeah No lo sé, no, 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 no Estoy loco, soy Vicente, un placer Pondecido la basta Te doy mi WhatsApp, lo paso y salgo corriendo Yeah, 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 yeah ¿Qué hago? No, 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 no Es hora ya, but you can do it Sus ojos se acaban de cruzar Love is timing, no pierdas la oportunidad Love is coming, coming, vamos atrévete Ya no es hora de dudar Sí, ya lo sé, te sorprendió Pero ya no puedo ocultar mi amor You more shake, shake, no te vayas You more shake, 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 got it Claro que no, mi corazón No va a quedarse ahí perdiendo el tiempo Yo te quiero tanto Y te extraño con todo el corazón Would you be malo? Para mí no hay nadie más De esos nervios que me quieren distraer Solo habla cool, cool Que tienes que relajar Yeah, yeah Atento no la puedes perder No, no, no Ay, qué hago, no la puedo ni mirar But you can do it Sus ojos se acaban de cruzar Love is timing, no pierdas la oportunidad Love is coming coming, vamos atrévete, ya no es hora de dudar Si ya lo sé, te sorprendió, pero ya no puedo ocultar mi amor Do my heart shaker shaker, no te vayas bro Do my heart shaker shaker, no que haré, claro que no Mi corazón no va a quedarse ahí perdiendo el tiempo Yo te quiero tanto y te extraño con todo el corazón Would you be my love, para mi no hay nadie más Yo sé que acabarás queriéndome y enamorándote Esperaré por siempre que me ames así, oh yeah Vamos que ya no es hora de dudar, di lo que sientes, no lo ocultes más Con baby be my, be my, be my love, con baby babe, babe babe Si ya lo sé, te sorprendió, pero ya no puedo ocultar mi amor Do my heart shaker shaker, no te vayas bro Do my heart shaker shaker, no que haré, claro que no Mi corazón no va a quedarse ahí perdiendo el tiempo Yo te quiero tanto y te extraño con todo el corazón Te amo mi amor, te lo voy a contar Yeah, 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 yeah Come on, be my, come on, be my Yeah, 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 yeah Te me gustas tanto amor, yo quiero gritar